Primeramente, Ramón Rey es mi nombre, vengo de Guaricano Villameya, conocido como Naví. El término Naví es un término hebreo que significa profeta. ¿Y tú eres profeta? La gente me ha dado ese título por algunas intervenciones divinas. ¿Intervenciones divinas? Que lo siguieran como el Mesías, y Mesías significa Cristus, y Cristus es ungido. Pero Jesús tampoco quiso que lo quisieran seguir como un Mesías. Entonces tú dices conocer las raíces hebreas, cuando le están preguntando, pregúntale si es el Mesías. Pero que él no lo dijo, ese nombre Jesús es un oficio, o sea, un destino, un propósito. Claro, va ligado a su nombre, Salvador. Ahora, lo que yo quise decir ahorita es que el nombre de Jesús hoy en día en las iglesias se está idolatrando. ¿Qué fue lo que tú viniste a refutar exactamente para entré en Mateo? ¿En qué parte tú puedes, vamos a decir, una equivalencia entre lo que es honrar a una persona y adorarlo como si fuera Dios? Señores, esto es, dejen el relajo. Güey, ve acá, pero, no sé. Tenemos invitados. Falta algo. Tenemos invitados. Papá, oye lo que hay. Nosotros no te vamos a dejar solo, porque ya yo sé que tú vienes con un acompañante. Para que tú no te quedes solo, él vino a refutar alguna cosita del misticismo, lo que habló Jonathan Piña en el debate. Y vino a plantear algunos argumentos, etcétera, y le dimos el espacio. Pero para que tú no estés solo, porque nosotros siempre tenemos que balancear las cosas. Vamos a presentarte a tu abogado, que siempre va a estar ahí, y siempre te va a apoyar, porque eres una persona iluminada, erudita, que tiene mucho conocimiento. Y cuando los que vienen aquí, profetas, predicadores, apóstoles, se arrollan, basado en su conocimiento, él es el que lo ilustra, lo encamina y lo ilumina. Él es el iluminado Jay. No, la peliculita no me ha llegado todavía, yo la pedí por eBay, pero eso llegará otra semana. Miren, tú que te bendiga. Chalada, hermano. Ay, mi madre. Un hache jarar para todos. No entendí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que estaba en una misión espiritual, y estábamos guerreando con unos ángeles mensajeros, y tú porque ahí, y hacen el que defender. Pero usted está como más fuerte. A lo mire, pero se supone que usted tiene que mantener esa identidad oculta, o sea... No, vino fuerte de allá, de la guerra. Vino fuerte de la guerra. Por un abogado chévere, porque tiene tipología del Mesías. Claro, el Mesías era fuerte. ¿Es verdad? Entonces, no, lo que pasa es que unos muchachos estaban guerreando allá en una vigilia, y le mandaron unos ángeles mensajeros y tuvo que ir a reforzar. Recuerda que, como dice Juan, tenemos abogados, al Mesías, a ver. Entonces, esta era la tipología. Abogados tenemos. Tenemos ahí a un abogado que también es súper. Súper santo. Venga acá. Vamos a esto. ¿Qué fue lo que no te cuadró a ti? ¿Qué es lo que no te cuadró? ¿Qué es el asunto? Explícanos. El asunto de este movimiento nuevo que se está levantando. Primeramente, Ramón Rey es mi nombre. Vengo de Juan Cano Villameya. Conocido como Naví. El término Naví es un término hebreo que significa profeta. ¿Y tú eres profeta? La gente me ha dado ese título por algunas intervenciones divinas en la administración. Espérate, espérate. Y se ha cumplido lo que tú has dicho. J.R., que tú no dices nada, J.R., me parece te extraño. Intervenciones divinas. Pase, Velo, pase, Velo, que usted es de aquí. Señores, Velo, que se va a sentar. Velo, pásame el micrófono. Velo, coge tu micrófono. Velo, te introducimos. Aquí tenemos al profeta Naví. El profeta. Él es profeta. Para que sepa. Explícale primero. Acerca el micrófono para allá, Velo. Es cosa mediana, que estoy en vivo. Explícale por qué la gente te autodenomina profeta. Para que Velo sepa, para que él esté un poco empapado de la vaina. Bueno, el término Naví, como lo decía, es un término hebreo. Significa profeta. La gente me ha determinado con ese término. Como profeta, en las iglesias donde voy, algunos jóvenes que lo es dirigido independientemente de las prédicas que doy, pues personalmente yo lo dirijo en alguna enseñanza de la escritura y eso. Y como persona me ha determinado Naví, no solamente los jóvenes con los que yo me socializo, sino muchas personas que en la cual yo he tenido algunos encuentros personales, en iglesias, personalmente también. Y he visto ciertas intervenciones espirituales. ¿Esas intervenciones espirituales? Le voy a ahorrar la pregunta a J. ¿Te gusta eso? Fluye, no te apures, que hay respuesta. Esas intervenciones espirituales, ¿cómo ha sido? Más o menos, explícanos. Le borra la pregunta a Velo también. No, lo que pasa es que independientemente, la espiritualidad es una puerta que está abierta para cualquier ser humano, independientemente del credo, de la religión. Es imposible poder refutar a un budista, a uno de esos chamanes que están por esos lugares, para ahí lejos, un brujo hechicero, y tú te paras frente de él y te diga tu vida personal pasada, que pasó hace tres años, cuatro años, cosas que tú jamás sabes, y Dios, para así decirlo, y de repente te salte con algo de que tú habías vivido, que tú no se lo hagas contando. Eso es que tú puedes decir que Jonathan Piña sí viaja a Edén, porque él dijo aquí que él viaja a Edén, va a Edén, con tu abogado viaja a Edén. Claro, nosotros viajamos a Edén, él ha viajado con nosotros a Edén, lo pudimos ver allá en el mundo espiritual, y confirmamos el llamado de Edén. ¿Cómo el abogado no va a viajar a Edén? Mire, usted sabe que Veló hace mucho quiere viajar a Edén. ¿Cuándo le vamos a conseguir el pasaporte para que Veló...? No es que Veló tiene un espíritu de masturbación fuerte, que no lo permite conectarse con el reino. Y mientras este ha atado la masturbación, él no va a poder entrar en el reino. No meta a Veló con su mano, ¿sabiste? Oh, Dios. Hermano, ¿cuáles son esas intervenciones divinas que tú has tenido? ¿Te ha salido Pedro, Pablo? ¿Alguno de ellos está... ¿El espíritu de ellos? Nada de eso. Nada de eso. Lo que pasa es que yo he entendido a través del tiempo, tú sabes, y de los estudios que he tenido y eso. Confírmame si Veló está bien con la iluminación allá, que creo que tiene que echas un poco para atrás. Echate un poco para atrás. Y de la intimación que he tenido con el padre, independientemente de todo. ¿Lo has intimado con el padre? O sea, en el sentido de... Explícalo, por favor, ¿eh? Es porque él dijo de la intimación que le has tenido con el padre. ¿A qué tú le llamas intimidad? No, el intimar, o sea, la intimidad está en secreto con el padre, meditar. Que la esposa mía me dijo que querías intimar conmigo hoy. Eso está bueno, porque hay algo entre tú y ella. Pero en ese concepto, me refiero, tú sabes, sabes que la religión, el cristianismo principalmente, que es donde yo salgo, ¿tú entiendes? ¿Tú te descarriaste? No, no, no. Porque ser cristiano, el tú no ser cristiano no significa que tú. Tú sabes que tú saliste del cristianismo, no sabes cómo te descarriaste. No, 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 no. No voy a descarriar por ningún lado. ¿A qué religión tú perteneces? Yo visito a los Pentecostales, pero mis estudios, tiene que ver con las raíces hebreas. Las raíces hebreas, es decir, que tú te vendrías catalogando como qué, más o menos. Aparte de profetas. Él es de la línea de algún ashe, jarán, no sé. No, no, no. Ellos hay una línea, ellos hay una línea, se llaman los nazaritas, que tiene que ver, que van lo que es a los estudios del primer siglo. A los estudios que estudió... ¿Tú los conoces, los nazaritas? Sí. Los nazaritinos. Los nazaritinos que negaban a Cristo. ¿Ese es el todo eso? No, porque eso que están saliendo ahora, tú sabes, se basan específicamente a los estudios del primer siglo. O sea, se basan en ese judaísmo puro que no se mezcló, el helenismo de esa era, del siglo I. Y ellos se basan en esos estudios, a eso, a lo que tiene que ver con el Talmud y esas cosas. ¿Cuál fue el cristianismo que se mezcló con el helenismo, por ejemplo, romano? No, porque eso surge en el siglo II, todas esas mezclas paganas. Como las cartas de Pablo y eso, ¿verdad? ¿Se mezclaron los evangelios? No, porque los evangelios fueron, después de la muerte de Jesús, los evangelios fueron escritos, después fueron interpretados y después fueron escritos. O sea, 70 años después de su muerte. ¿Y cuál es el evangelio que tú tienes entonces? No, no, nosotros para hablar de Jesús tenemos que obligatoriamente utilizar los evangelios. Exactamente. Pero bajo el concepto hebreo, que es muy distinto. Entiendo. Cuando tú tomas un texto y lo llevas a la interpretación del concepto hebreo, es muy distinto al concepto cristiano que nosotros hoy en día nos presentamos. ¿Por qué? Por ejemplo, la palabra fe. La convicción de lo que no se espera y la convicción de lo que se espera. Eso es lo que nos enseñan en el cristianismo. Pero cuando tú tomas la palabra fe y va al término hebreo, significa emunaj. La emunaj. ¿Y qué significa? Emunaj. Emunaj. No es que significa emunaj. Es el término emunaj. Venga, pero ¿por qué cuando tú dices emunaj es como que tú tienes un catarro? Emunaj. Yo siento como que tú ves cupí. Termina con H. Para no machucar el hebreo. Para no machucar el hebreo. Sí, hay que ponerle la H al final. Entonces, emunaj. Es cuando uno emunaj y puede crecer espiritualmente de la misma palabra. Ya me fluye, espérate. Entonces, la emunaj, ese término hebreo, es como hay expresiones en inglés. Hay expresiones en inglés que tú no las puedes traducir al español. Esa es la palabra emunaj. Lo que pasa es que la emunaj se trasliteró al español como fe. Pero la emunaj, por ejemplo, la gente dice creo en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay otro texto que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda si no más tenga vida eterna. Ahí lo mezclan a la fe. Al favor, llame a Emperatriz que el pana de la pizza está ahí abajo y no se le puede abrir. Llame a Emperatriz. Llame a Emperatriz. Yo no tengo minutos. Yo no tengo minutos. Llamelo por WhatsApp. Un saludo te interrumpiendo al profeta, al ungido de Dios. No, espérate, que ese pana está ahí abajo y nosotros no estamos muriendo. Sí, pero el abogado tiene que intervenir más. Una pregunta. Entonces, una preguntita ahí. Entonces el apóstol Pablo cuando nos explica que la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve se equivocó. No, no que se equivocó. Lo que pasa es que nosotros lo explicamos de otra forma. Pero él lo explicó ya. Para mí está claro como lo dijo Pablo. ¿Cómo lo explicas tú? Él no lo explicó porque ese texto recuerde que la reina Valera que nosotros tenemos en mano es un texto es un texto totalmente transliterado del griego koine al español. Entonces Pablo escribió en arameo. Nada que ver. Claro, porque él lo escribió en griego y en griego significa certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Pero los conceptos son hebreos porque está hablando un judío que se autodomina ser judío ser fariseo de fariseo o sea que no a cualquier persona. Explícalo como lo ve entonces el judío. Lo que pasa es que esa hay monaje a que se refiere a Ra Shaul así se conoce en el mundo hebreo. ¿Ra Shaul ese no era Raul? El apóstol Pablo Ra Shaul la palabra Ra significa grande maestro grande y todo eso. Pero Pablo cuando habla del texto de Hebreo 11 tú te fijas que el contexto de ese texto hay toda una introducción de muchos héroes judíos que vivieron en la época. O sea por eso fue que este abogado vino a como su hermano. Exactamente. No estamos yendo por otro lado él vino a refutar algo. Exactamente vamos a fluir por ahí pero ustedes me están llevando por donde yo yo camino por donde ustedes me llevan. ¿Qué fue lo que tú viniste a refutar exactamente para entrar en materia? No lo que pasa es que yo voy a estar ven ven para acá yo creo que me va a tocar a mitad afuera yo siento como que va a ser muy importante una pieza muy clave pero es que el hombre está pensando en pizza no 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 tiene que estar aquí no Dios mío pero que solo es un programa dinámico no aquí espérate señores solamente en este programa se cambia yo voy a comerme mi pizza casi casi mira y ahí viene francis también a salir en pantalla oye pero yo te digo a ti que por eso solamente en este programa se ve mira pero yo tenía razón mira tumbamos el programa no 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 está tumbado no no seguimos igualitos todo va bien él está explicando tranquilo no no tú lo puedes hacer no importa porque hasta yo me paré esto es dejen el relajo que relajo va a dejar que dejemos acabado muchachos pero no esto es para empezar a poco eso va a seguir como está no ha pasado nada ese espíritu de maturación no te permite vaya hablando eso fue ese brugar con lo que te quiere desquitar la del sábado pasado ah se quiere desquitar el sábado pasado él estaba explicando algo que él quería refutar explíquelo varón porque estos muchachos están endemoniados no lo que pasa es que tú sabes que este movimiento cristiano el movimiento cristiano quiere evolucionar y el problema está en que nosotros queremos mezclar la cábala con el cristianismo de hoy en día y es un error demasiado grande porque 1500 años atrás lo que surgieron con lo que tiene que ver con la cábala y la mística no le interesó ni le importó ese llamado Jesús entonces nosotros ahora es buena la mística es buena y la cábala pero como tú le va a decir a un cristiano de 30 años estudiando las escrituras que le va a dar un principio de cábala y va a empezar con un sistema de introducción hablando del sistema general de los mundos espirituales como tú le va a hablar a un cristiano de la lengua de las ramas como tú le va a hablar a un cristiano de que ese personaje quien surgió con lo que tiene que ver con la cábala es el único que ha podido trascender a ese tal Gan Eden ¿entiendes? ¿te refieres a? a los mundos superiores no al que fue el único que trascendió que trascendió o sea el único el solo o sea él no tiene discípulos tú te refieres al que al que dice que viajó que trascendió creo que fue Isabel Luria no recuerdo bien el nombre de él eso tiene que ver con la cábala y el asunto fueron los que surgieron con la cábala no recuerdo bien el nombre después de él no ha habido nadie más que diga no nadie ha trascendido según él o según la historia yo empecé a te refieres a Yorotampiña no porque Yorotampiña está utilizando un concepto tú sabes muy diferente a lo que el de la cábala quiso hablar correcto lo que pasa es que independientemente de todo el que estableció las bases dijo que él ha sido el único que ha trascendido y nadie más podrá trascender entonces como puede aparecer otro que es trascendido después rompió el esquema ahora queremos cambiar la idea queremos cambiar la idea ahora se quiere cambiar la idea no queremos quieren cambiar la idea de que nosotros podemos trascender el mundo en mundos espirituales a nivel de conciencia pero ahora ¿por qué no? ¿por qué no podríamos? si yo creo que tú puedes trascender a ser mejor persona o sea tú puedes trascender ese concepto de trascender eso es crecer sí es tú crecer o sea tú tener un nivel de conciencia ese nivel de conciencia es tú poder distinguir algo malo que otra gente no lo puede distinguir tú por ejemplo un niño se sube a esa mesa él cree que está haciendo las cosas bien pero tú desde tu percepción tú puedes distinguir que está haciendo las cosas mal porque en cualquier momento se puede caer a ese nivel de conciencia es que se está refiriendo ¿no sería eso lo mismo que predicaron los apóstoles de que cuando reconocemos a Jesucristo se nos quita las vendas de los ojos exactamente porque ya reconocemos las cosas nos reconocemos pecadores ya nos dejamos guiar por el Espíritu Santo porque es lo que dice la Biblia para el que cree en la Biblia no lo que pasa mira el Rai Shaul dijo yo tengo la mente de Cristo yo tengo la mente del Mashiach nunca habló de que tiene la mente de Jesús porque también hoy en día las iglesias y yo respeto tú sabes yo voy a las iglesias me invitan a predicar comparto con muchas personas con muchos profetas amigos Mashiach tú sabes que es ungido enviado etcétera no es el nombre sino el título exactamente tú vas a decir que Mashiach y Jesús son diferentes exactamente son distintos porque ¿a qué tú te refieres que son distintos? porque Jesús es el nombre que es Yeshua que es traducido Yeshua es un oficio un oficio es un oficio de Jesús de salvación no es un nombre de salvación es un oficio no es un oficio decían el salvador el salvador que es el Nazaret el nombre que se le da al pueblo de Israel y si tú conoces las raíces hebreas tú sabes que todo nombre que se le da al pueblo de Israel tiene una identidad propia de a quién le pertenece y quién es el Dios a quien le pertenece ese pueblo entonces cuando por ejemplo te ponen el nombre de Manuel o Jacob que se cambió a Israel etcétera a pesar de que eso tiene un significado en el hebreo pero es su nombre es su identidad personal hay que tomar en cuenta que Jesús no es el único que tiene ese nombre que Yeshua no debería traducirse como Jesús sino como Josué y que significa salvador salvador traducirse como salvador ahí se está trasliterando pero es su nombre Josué ahí se está trasliterando no ahí tú estás trasliterando ahí estás trasliterando y los nombres son comunes el nombre no se traduce bueno eso sería una perspectiva que se puede discutir en academia pero esa es la persona lo que pasa de Yeshua es Jesús los nombres no se traducen es la persona que se está hablando entonces no se podría usar el nombre Jesús ese nombre Jesús es un oficio o sea un destino un propósito claro lo que yo quise decir ahorita es que el nombre de Jesús hoy en día en las iglesias se está idolatrando porque nunca los apóstoles ni en la revelación de Apocalipsis se habló del tal Jesús se habló del Mesías de Mashiach del Cordero no mencionaron su nombre en los evangelios hablan de su nombre pero no estando en como hombre sino aquel que trascendió a cierto nivel de conciencia cierto mundo superior como lo quieren decir o sea tú me estás diciendo que la historia que aparece en los evangelios esa historia que hoy se toma como el canon para hablar de la salvación y todo eso realmente no es algo real sino que el concepto de lo que tiene que ver con el Mesías o la salvación desde el concepto hebreo es lo que es real la historia se creó como para darle forma a eso no no porque yo no te lo mando que Jesús no existió porque Jesús fue un hombre histórico de ahí hay problemas no tienes que definirte Jesús es real o no es real es que el término te hablo del nombre cuando yo hablo del nombre abogado mío si voy a defender a la gente de Dios o lo del enemigo porque tú eres abogado o que tú eres no yo está bien vamos a darle entiendes yo te hablo del nombre del nombre te hablo del nombre o sea de un propósito o sea él iba a ejercer un propósito porque el Mesías es un propósito iba a ejercer un oficio ¿entiendes? es correcto eso no le correspondía a esa persona que se le dio ese nombre y que el nombre va vinculado va vinculado a su propósito yo creo que tú estás diciendo lo mismo solo que con otro concepto tú no niegas que Jesús fue el nombre que se le dio tú no niegas que ese nombre tiene un propósito y tú no niegas que la persona que posee ese nombre es el Mesías exactamente hasta ahí estamos claros exactamente entonces las personas hoy en día la iglesia inconscientemente cometen idolatría ese es el punto porque alaban a ese nombre ¿por qué la cometen? porque alaban a ese nombre ¿de que es el salvador del mundo? no, no es que en ningún momento lo que pasa es que hay una gloria que cualquier hombre la podía recibir en la antigüedad por ejemplo todavía hubieron personas que se postraron a sus pies o sea ese término postrarse a sus pies es un término de adobar de adoración o sea tú puedes postrarte en nivel de respeto tú puedes adorar a cualquier hombre en la antigüedad en el mundo de la antigüedad que era un mundo ultra ortodoso recto eso era aceptable y hoy en día ¿por qué no puede ser? ¿cómo es velo hoy en día ortodoso recto? ¿en qué parte tú puedes vamos a decir hacer una equivalencia entre lo que es honrar a una persona y adorarlo como si fuera Dios? ¿dónde los judíos hicieron eso? es un evangelio apócrifo apócrifo cristoniano cristoniano no no porque es que tiene que definir te está descuidado no no pero él tiene un buen punto se le rendía homenaje y honra a los reyes es el mismo homenaje que se le rinde al Mesías al Cristo que los apóstoles tú me estás diciendo que el homenaje que le rinden al Mesías en la Biblia no es el homenaje de un Dios como se le rinde hoy exactamente por lo tanto el Mesías no es Dios exactamente no puede ser ni es Dios entonces tú eres de los que niega que Jesús es Dios exactamente tu línea es judaizante no cristiano no judaizante es un término que es muy despectivo no 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 es despectivo porque eso es lo que es despectivo porque no es judaizante sino unitario es que Jesús no es Dios no 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 porque él es cristiano no yo participo con lo cristiano porque no eres cristiano tú participas yo participo porque el término cristiano también que se le dio en Antioquía fue un término despectivo cristiano significa ungido y ellos lo dijeron ellos lo dijeron en su idioma fue un término despectivo de burla eso era el enojo de Ray Shaul de Pablo era un término de burla no 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 ellos identificaron al concepto de la persona a quien ellos seguían ellos dicen que siguen a un tal Cristo o Mesías y si nosotros hablamos del contexto de la historia que por qué dijeron eso eso pero no hablaron entonces deberíamos decir los del camino y ya somos los del camino exactamente ese era el término no lo del camino no porque los apóstoles los apóstoles lo refutaron pero por qué lo del camino es que Jesús nunca quiso de que existiera un movimiento llamado cristiano Jesús nunca quiso Jesús Cristo lo que quería era que lo siguieran como el Mesías y Mesías significa Cristus y Cristus es ungido pero es lo mismo Jesús tampoco la lógica siempre te lo dice Jesús tampoco quiso que lo quisieran seguir como un Mesías tampoco quiso no hay texto que diga que él diga que él era un Cristo no hay texto que él diga que él diga yo soy un Cristo yo soy el Cristo yo soy el camino de la verdad él nunca dijo que era el Cristo yo soy el camino de la verdad yo no voy a usar la Biblia mi abogado tú puedes usar la Biblia y también buscar un texto que diga que él diga en un momento yo soy el Cristo yo soy el Cristo no hay texto yo soy el camino de la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí no hay forma de ir al Padre sino hay que seguirlo a él para el Padre eso es lo que dice él entonces a ese Jesús en pleno programa ay santo Padre no es Jesús y el director general aquí este hombre a ver Jesús tú estás descuidado porque yo voy a venir comiendo pizza todo porque no voy a estar comiendo pizza por ella que le pongan tú le estás haciendo promoción aquí yo creo que ya tú tienes sponsor cuando tienen copyright es una falta de respeto déjenle relajo déjenle relajo dale a los muchachos fluyan ustedes ustedes son increíbles esto es importante lo que él dice pero las escrituras a la cual tú dices que estás de acuerdo con los evangelios el mismo Cristo cuando Juan el Bautista que estaba prisionero manda a sus discípulos a preguntar pregúntale si él es el Mesías o era otro que tenemos que esperar o que había de venir y él le dice dile lo que han visto los ojos andan los ciegos ven etcétera dile que no pierda su confianza en mí bienaventurado el que confía en mí entonces le estás prácticamente diciendo con un razonamiento bíblico dile que sí que yo soy el Mesías nosotros lo estamos interpretando él no lo dijo no lo dijo no lo dijo entonces tú tú dices conocer las raíces hebreas cuando le están preguntando pregúntale si él es el Mesías pero que él no lo dijo no podemos interpretarlo como que no lo dijo todo lo que el Mesías dijo que iba a hacer él dijo que lo estaba haciendo literalmente el texto dice que él no lo dijo entonces no podemos adjudicar entonces cuál es el nivel espiritual que tú tienes para leer la Biblia no no que no podemos adjudicar no 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 es que no podemos adjudicar espérate abogado no podemos adjudicar palabras que él no dijo nosotros podemos interpretar porque los apóstoles que dieron a Jesús como Mesías por emunas por fe no porque literalmente alguien lo ungió como tal no porque literalmente los saduceos como eran a nivel de que tiene que ver con la con el poder los saduceos los saduceos para Dios ya no tenían y conforme a lo que tú dices que estudias de los evangelios no tenían esa representación delante de Dios ya no tenían poder para ungir porque estaban en corrupción con Roma entonces como una gente en corrupción con Roma tiene el poder delante de Dios que son corruptos para ungir por eso nosotros interpretamos así porque nadie lo ungió con la santa unción la santa unción está ahí solamente existe en dos mesías el coendador cuando él recibió un aceite de una persona nadie lo ungió como lo sabes porque los textos no lo dicen para tú poder hablar de Jesús tienes que utilizar los evangelios no hay otro texto los evangelios se hablan de eso cuando él recibe cuando él recibe el espíritu santo la unción del espíritu santo la roja kodesh la roja kodesh ese es también otro término que se malinterpreta en el cristianismo la roja kodesh que es espíritu de santidad no espíritu santo en verdad no lo ha encontrado o sea espíritu de santidad no es santo no 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 está diciendo cosas eso no tiene el texto no es que no tiene el texto está en el texto por ejemplo Jesús nunca dijo que es el mesías no nunca Jesús nunca lo dijo nunca Pablo sí lo dijo pero Jesús no Pablo sí lo interpretaron así por eso los apóstoles le creyeron en él como masía por fe por fe Jesús no lo dijo por fe creyeron en el masía ahora los discípulos tú sabes que incluso lo recibieron como masía Pedro sí lo dijo Pedro sí lo dijo antes de su crucifixión lo recibieron como masía pero que no tú te estás contradiciendo porque te van a generar por fe te van a generar por lo culo hay un punto clave Jesús nunca lo dijo pero lo aceptó simple Jesús está predicando siempre lo reconoció lo está predicando pero en una ocasión le dijeron y él dijo yo soy el que soy tú me entiendes nunca se van a dar bambus lo reconoce o sea que uno no tenga contexto histórico literario no quiere decir que uno tenga conocimiento de pensamiento grego porque la Biblia habla del pensamiento grego el masía que presenta la tanaj el masía que presenta la tanaj no un masía que viene a sufrir a mano de nadie a ver eso es otra cosa eso es otra cosa tú ahora ahora te vas al antiguo testamento cuando estamos hablando del nuevo el tanaj eso es mal llamado el antiguo testamento porque es que el tanaj es ahí donde está la promesa del mesía también es mal llamado antiguo testamento claro que sí no puede ser antiguo porque no se ha invalidado nada es actual escrito en la actualidad es actual porque no se ha invalidado nada como que no se ha invalidado claro que no no se ha invalidado nada no es imposible si tu invalida la tanaj entonces tiene que votar la Biblia a ver a ver yo estoy pensando que tu dices que tienes conocimiento hebreo mira en la misma tanaj en la misma en la misma tanaj dice que Dios hará un nuevo pacto con la casa de Israel con la casa de Judá y pondrá su ley en su mente y en sus corazones exactamente cosa que es los padres invalidaron el primer pacto él viene con uno nuevo y tú dices que no que la tanaj ni siquiera menciona eso cuando se habla ese término Jeremia 23 que se habla del nuevo pacto y no solo en Jeremia déjame explicarte porque es el problema de nosotros los cristianos tomamos un texto y lo interpretamos no nosotros los cristianos lo interpretamos tú tienes que creer en la Biblia todo aquel que dice que el Cristo vino en carne no es cristiano dice la misma Biblia escúchame a mi yo te escuché escúchame cuando Jeremia habla de que será un nuevo pacto no está hablando de que va a invalidar el antiguo cuando se habla de algo nuevo de algo nuevo está hablando de algo que va a rejuvenecer lo que ya está para darle más fuerza y más vigor Jesús dijo yo no vine aquí él mismo con su palabra por escrito ese es este escrito yo no vine a invalidar la ley la Torah y los Nebih yo vine a cumplirlo claro en ningún momento Jesúa ese Jesús que nosotros leemos en la Biblia en el Nuevo Testamento un Jesús ortodoso celoso por su Torah la palabra ortodoso no está en el Hebreo eso es nuevo pero no está en el Hebreo eso es nuevo tienes que decirle en Hebreo si pero no te metas por otro lado que ese no es el tema ese es el tema porque tú me corregiste no eso no es el tema pero si tú me corrieses en los términos yo te voy a corregir en los tuyos dímelo en Hebreo dímelo en Hebreo no me uses términos griegos dímelo en Hebreo porque si hablo términos hebreos yo te estoy hablando en el Guajillano y luego me vas a decir que tú lo interpreta entonces en qué estamos él tiene un doctorado en Hebreo pero gloria a Dios por eso y lo respetamos y logramos por eso pero yo te hablo en el Guajillano y tú me quieres corregir tú no puedes hablar de algo que tú no conoces varón porque es que los evangélicos quieren decir un evangélico falso ahora esto es más destacado nemo a cual puta que es lo que está pasando esto es evangélico ahora ok deja que él explique lo que es nuevo que no es viejo pero que sigue siendo viejo deja que explique lo nuevo que no es nuevo pero que era viejo y dejó de ser eso es un evangelio acrófico ¿cómo es? apócrifo si me van a dejar hablar déjelo hablar abogado porque estos son años de estudio estos son años de estudio ahora años de estudio me pongo modo ateo tú sabes que tus dos años de estudio aquí no valen ni tres o seis no no obviamente que esos años de estudio son la crítonita para los supermanes la crítonita no no porque tú el abogado mío ¿y qué abogado este? yo tengo la evidencia de que la biblia es real tú no tienes la evidencia pero usted abogado pero tú me vas a dar ese yo observa observa que sea que fluya como quiera que él me hable del nuevo pacto observa esto es fácil es fácil en el nuevo pacto que él está mencionando ¿dónde habla del cristianismo? mira el nuevo pacto espérate 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 ¿dónde habla de una descendencia fuera de las doce tribus? haré el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá ¿con quién se está hablando? tú eres dominicano tú eres judío yo sí estoy porque yo creo en Cristo pero tú no tú eres dominicano tú no vas a creer ¿y quién lo dijo a usted? claro ¿de cuál de las doce tribus tú eres? ¿pero Levita? espérate ahí ¿tú eres de Benjamín? espérate ahí ¿tú eres de la tribu de Judá? por decir ser cristiano ¿de cuál tribu tú eres? espérate porque entonces si yo vamos a estar así vamos a estar interrumpiendo todo pero tiene que ser honesto pero que nos vamos a interrumpir todo para yo creer en tus años de estudio y de cuál tribu tú eres y si tú me dices que tú eres de X tribu yo sé que tú tienes muchos años estudiando de esa tribu te voy a escuchar ok escúchame termina él es el nuevo creyente para que me escuche mira tú dijiste que tú tienes muchos años de estudio y ahora me estás diciendo que tus años de estudio te llevan a entender que el nuevo pacto es para las doce tribus yo quiero que tú me digas y no son doce son trece quiero que tú me digas de qué tribu tú desciendes a qué tribu tú perteneces eso no eso es lo que estamos explicando vamos a terminar con lo que estamos porque entonces vamos a hacer un mangú con arroz no yo no he hecho mangú con mami yo estoy escuchando a ti tengo unos añitos de estudio como seis o siete años de la pandemia para acá porque la pandemia para acá porque la gente entonces van a los aprócrifos déjale la palabra para que él me diga tú eres abogado mío y lo que está en contra de mí no lo que pasa es que tengo que defender la fe varón yo quería defender el micrófono abogado tú te encontras Jesús varón el micrófono abogado de qué profeta si tú no crees el primer profeta que fue Jesús el primero bueno ok vamos a fluir espérate vamos adelante no 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 pero déjelo que él se exprese espérate señor ya ya abogado vamos a dejarlo estos temas estos temas fluye 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 es que ellos están en la carne sí tienen una dimensión en la carne no en la pizza es único que te vemos y te tocamos pero tú eres nuevo sí fluye fluye entonces nosotros tomamos ese texto del nuevo pacto y lo interpretamos a nuestra forma de no recuerdo bien este personaje quien introdujo estas enseñanzas de teología sistemática y todo eso y hablaba de lo que tiene que ver con con no recuerdo bien pero tiene que ver con con que los judíos ya no son judíos ya no son el pueblo judío sino ahora nosotros somos los judíos espirituales no recuerdo bien el nombre tengo tantos años que exactamente no tengo tantos años que no lo estudio esa doctrina esas enseñanzas de interpretación fueron ellos que se la inventaron eso es de ahora eso es del otro día entonces si nosotros no vamos al texto de Jeremia cuando tú dices el otro día tú estás hablando alrededor de 500 años sí más o menos teología sistemática ok muy bien cuando hablamos si tú tomas el texto lo puedes leer dice un nuevo pacto con la casa de Israel con la casa de Judá correcto ¿verdad? un nuevo pacto inscribir en tu corazón etcétera 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 cuando se habla de nuevo no es que va a quitar lo que ya está lo que ya está te dije ahorita que cuando se habla de algo nuevo es algo que va a rejuvenecer o sea va a darle más fuerza a lo que ya está pero no deja de ser nuevo ¿verdad? no deja de ser lo que es porque cuando escúchame ¿cómo se efectuó ¿cómo se efectuó el pacto? ¿cómo se efectuó el pacto? ¿qué es un pacto? ¿qué es un bait? ¿qué es un pacto? el texto dice que el pacto consiste en que ya va a poner la ley en el corazón y no en tablas de piedra y que ya no habrá que enseñarle la ley ¿y cuál es el pacto para tú guardar esa ley? porque ese mismo texto dijo no es el mismo no es el mismo pacto que hizo con quién con la casa de Israel con sus padres con sus padres en el desierto ¿la cual que hicieron los padres con el pacto? para el eterno entregarle ese pacto ellos tuvieron que hacer sacrificio sí, pero escucha espérate ahí para que nos vayamos entendiendo un paréntesis porque estoy de acuerdo contigo en ese punto ¿qué hicieron los padres con ese pacto? según la tarea lo invalidaron ¿por qué? porque se llegaron a Dios a esos ajenos ¿tú sabes qué significa invalidar un pacto? invalidaron se divorciaron del pacto se divorciaron exactamente o sea, no cumplieron con la Torah ¿qué hay que hacer con ese pacto que invalidaron? no, porque el pacto fueron ellos los que lo invalidaron ellos lo invalidaron no, la Torah sigue ahí eso sigue vigente y el eterno le dijo a Moisés que será perpetuo será por la eternidad entonces si es por la eternidad ¿cómo entonces hay algo nuevo? ¿y algo de viejo? ¿cómo se renueva el pacto que no es invalidado? ¿cómo se renueva? explícanos entonces el sacrificio era lo que iba a crear el enlace entre el medio del pueblo y el creador mientras ustedes se mantuvieran llevando colvano sacrificio y cumpliendo mi Torah no está invalidado eso y cumpliendo mi Torah la condición es que lleven sacrificio sí ¿para ti qué es la Torah? la Torah es instrucción Pedro no es controlado es instrucción lo que pasa es que si yo estoy mal no entiendo la Torah son los 5 primeros libros porque la Torah es un acrónimo que si mi esposa me pega los colones la puedo matar para atrás no, no eso es otra cosa la Torah no son porque eso son interpretaciones una cosa no tiene que ver con otra la Torah se reinterpreta según el tiempo ok se reinterpreta según el tiempo porque es que la Biblia tú estás escucha es que la Biblia las leyes según el tiempo es que las leyes son es que el problema es de nosotros los religiosos Rubén sí pero escucha esto escucha esto el problema es de la religión ¿cuál es el problema de la religión? escúchame él tiene razón escúchame entonces déjame decir esto para que tú veas que esto fue una comprensión lógica que yo hice déjame decir para que no se vaya la idea espérate ¿sabe cuál es el problema? es que la ley nosotros decimos la ley de Dios nosotros no entendemos que fueron esa ley fue entregada al pueblo como una legislación judía la ley de Dios es eterna espérate espérame ahí fueron entregadas a los doces a las doce tribus o a las trece como tú quieras decir porque había muchas tribus no no había muchas tribus trece tribus había muchas tribus como sea no no trece tribus por lo que vamos a salir espérate digo doce al principio y ahora hay muchas tribus déjame hablar contigo escúchame escucha esto él vino a refutar por refutar tú dijiste doce tú eres una eyaculación de incoherencia se dice doce tú dijiste doce pero yo te recordé los hijos de José como se dice que son diez mandamientos y no son diez son catorce es lo mismo ahora tú eres católico son catorce son catorce son catorce son catorce espérate los católicos partieron un mandamiento en dolares no es judío escucha esta idea el problema es la Torah va a ser una legislación judía nosotros como religiosos queremos tomar leyes que se aplicaron para ese tiempo para ese pueblo para que se rigieran como pueblo y fueran juzgadas por esas leyes la queremos tomar ahora y la queremos establecer en las congregaciones como leyes espirituales en eso yo estoy de acuerdo ah eso está mal en eso yo estoy de acuerdo porque la legislación de este país está en la constitución dominicana y para eso en la antigüedad había jueces que se encargaban de juzgar a la nación mira eso es interesante tú me entiendes eso es interesante lo que tú dices un par espérate Rubén no hable por encima de mí espérate ayer púntale el micrófono a Rubén son mis preguntas las que lo están llevando está bien te vamos a dar un Grammy ahora te vamos a dar un Grammy ahora pónselo de nuevo producción pónselo de nuevo lo que él está diciendo es irrefutable según yo lo sé es que yo lo que él acabo de decir yo lo estoy contradiciendo yo lo que estoy es es que lo que él dice es como que ese se contradice y yo le hago preguntas para que lo explique bien está bien mira él dice algo interesante y a mí me llama la atención ¿cuáles iglesias tú has visto que están utilizando los 613 preceptos del pueblo de Israel? porque eso sí es complicado si tú me dices que tú hay de iglesias que has visto que han sacrificado cordero están como presentando incienso para la presencia de Dios están llevando tórtolas una mujer que se está presentando con su periodo menstrual la tienen que llevar a la iglesia para que sea santificada si tú me dices que hay iglesias que están haciendo eso yo me preocuparía contigo también ¿cuáles iglesias hacen eso? ellos hay que gilar ellos hay que gilar judías que llevan sus preceptos porque hay preceptos los judías no son cristianos son judíos entonces son creyentes al judaísmo porque Jesús tú eres parte de esa iglesia no, no yo estudio esa línea ah, tú las estás estudiando porque el propósito de cada estudiante es tras tú lo estudias pero con qué propósito y tras la verdad todo el que va a estudiar ah, pues tú vienes a atacar a los judíos no, no, no atacar a los cristianos no, no, no no va a atacar a ningún judío yo te estoy dando yo te estoy dando que no deberían de estar haciéndolo ¿verdad? la cosa que no porque lo que se hace en las iglesias es que toman el término santidad es santo porque yo soy santo y de ahí empiezan a atropellar empiezan a atropellar a la comunidad eso es correcto con ese solo texto de santidad empiezan a atropellar la comunidad y no solamente a la comunidad sino a todo el que escucha ahora no sería algo contraproducente tú buscar llamarle la atención a esos que supuestamente no están invalidando el antiguo pacto ellos están asumiendo el pacto antiguo renovado y tú dices que aquí no se debería estar haciendo ninguna congregación debería estar haciendo porque tenemos una constitución dominicana cuando un seguidor de Dios se supone no debería estar acorde a lo que dicen los hombres sino acorde a lo que dice el antiguo pacto que tú dices que es renovado no, yo te di la idea yo no te dije que el que quiera hacerlo lo puede hacer porque independientemente de todo lo que te da resultado tú lo vas a seguir haciendo o sea tú guardando ese estilo de moral ese estilo esas leyes espirituales ¿verdad? y guardando ese estilo de vida tú como persona si te das resultados tú lo vas a seguir haciendo por ejemplo si yo me da la gana de no comer alimentos impuros y veo que me da resultado yo lo voy a seguir haciendo ¿cuáles son los alimentos impuros? ¿quién te dijo a ti que los alimentos son impuros? si la misma palabra lo dice que todos los alimentos y todos los árboles y todo fue santificado y todo lo que viene de Dios y proviene de Dios es santo léeme el contexto y después te repone a tú mismo oye todo lo que Dios creó es santo ¿cuáles son los alimentos? todo es santo una vaca un árbol fue Dios que lo creó tú eso es santo varón que impureza tú me estás hablando ¿qué tipo de santidad tú me estás hablando a mí? tú te vas a ver cuidado varón entonces superman entonces oye con el dique profeta dale profetica tú eres un abogado un abogado como raro me hunda cada rato entonces esos preceptos si tú lo aplicas tú como persona y te das resultados pues tú puedes seguir haciéndolo tú puedes guardar tu chabás si tú entiendes que te das resultados aquí te voy a guardar tu chabás ¿entiendes? tú puedes guardar tu chabás tú puedes hacer lo que tú entiendas pero el problema está cuando nosotros queremos aplicar esa vamos a decirle como una verdad aplicarla como que es algo absoluto que tú tienes que hacerlo por obligación o sea si tú no lo haces tú estás en pecado ¿me comprendes? porque eso porque me estoy tú consideras al apóstol Pablo como tú le llamaste un maestro Rashaul sí para mí fue un maestro Rashaul cierto respeto a Rashaul sí porque lo llaman hebreo se llama Pablo ¿qué vaina ahí? ok tú le guardas cierto respeto ¿qué tú consideras cuando Pablo dice que la ley nos sirvió como ayo para mostrarnos el pecado pero que hablen en español que tanto ayo ni chis no no ayo eso está traducido ayo no no superman eso está traducido está traducido así ok más simple pero dice Pablo que invalidada ya invalidada la ley ya no tenemos ayo ya no hay nada que nos ate hablando precisamente de los 613 preceptos sin quitar como tú dices la ley moral de Dios que son tú dices que son 14 mandamientos no vamos a entrar ahí en una discusión matemática pero sean cuales sean los mandamientos morales de Dios ama a Dios sobre todas las cosas no te harás imágenes delante de los hombres ni del cielo ni de la tierra ni debajo de la tierra bueno tú lo conoces tú lo conoces estos mandamientos si Pablo los mantiene pero en Cristo ahora tú estás de acuerdo con Pablo o tú vas a refutar a Pablo no 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 oí que es lo que pasa que esa es otra situación Pablo siguió yendo a su templo normal y a las sinagogas a predicar y siguió llevando sacrificio claro Pablo tú vas a los hechos y lees los hechos y te das cuenta que ese Rashaul que nosotros hoy en día lo interpretamos como que él creía que se invalidó la Torah la ley de Dios sí claro y que no hay que llevar sacrificio él lo seguía haciendo y seguía creyendo en el mismo Jesús que tú y yo creemos hoy en día pero si tú le has seguido el de Pablo ¿por qué tú no llevas tu sacrificio? no porque Pablo Pablo explica Pablo explica no porque no hay templo Pablo explica si hay templo y usted creyente al judaísmo y hace Jesús que usted dice pero él va al templo usted tiene que llevar su sacrificio pero él va al templo eso es otro contexto por eso es sinagoga él sabe pero mira el apóstol Pablo obviamente él como judío estaba sustentando la tradición judía o sea él seguía siendo judío como él se lo dice a los mismos que le estaban diciendo que por la ley no eran salvos entonces si Pablo les decía aunque nosotros hacemos esto yo les predico al Cristo que nos da a nosotros la gracia la salvación que no somos salvos por obra para que no nos gloriemos como pueblo sino en Jesucristo por gracia soy salvo por medio de la fe tú lo conoces por eso te estaba hablando del pacto de los sacrificios yo lo que quiero pararte la palabra disculpa yo lo que quiero entender si tú mutilas a Pablo o si tú estás completamente de acuerdo con Pablo o si tú dices no Pablo aquí se equivocó y Pablo aquí aquí que yo quiero un Pablo a mi medida al Ras Shaul o sea yo quiero saber si tú lo tienes por completo o tú lo tienes partido un saludo a Calzado que lo hago de este programa espérate ahí espérate ahí que tú ve espérate ahí que lo vamos a traer aquí tuve un gran debate con él porque él mutila totalmente a Ras Shaul lo mutila se lo asesina y te tomaste esto que tú te quedas y no puede no puede dar una respuesta eso es correcto para mí él sabe yo he hablado con él para mí el personaje de Pablo fue trampolado no la persona de Pablo o sea las enseñanzas de Pablo hubo muchas enseñanzas de él que la transformaron para llevar otra idea que no tiene que ver con la cultura hebrea para que los judíos de hoy en día lo rechacen cada vez que te escucho refuerzo más mi pregunta y la voy a hacer hazlo así de este libro que está aquí que vaina sirve que es vigente en que tú crees o sea todo lo que está ahí es bueno todo lo que está eso se siente tú crees que es ejemplo él dice yo y él diferimos en algo él dice esto es palabra de Dios yo digo aquí se encuentra palabra de Dios de fulano y de diablo y de ahí es que estudiamos ahora si porque tú sabes diablo él la saca de ahí mismo no él saca cosas que no están ahí yo no entiendo Dios mío de aquí de aquí que tú crees que para la fecha para mí es vigente no es que me conviene porque yo puedo leerme un libro de motivación que me ayude me conviene y si ahí habla de viajar al Edén con pasaporte visa habla de viajar al Edén según entiendes Jesús no trabaja en el consulado y no he visto que nadie le ponió visa de eso es abogado dígale dónde es él ha viajado también él estaba en el consulado pero de verdad velo que tú estás atrás el pan es profeta él lo ha visitado vaina no no él tiene un pensamiento judío él conoce vamos a decir la estructura judía pero él dice que no es judío o sea él le está llamando la atención a los judíos que si van a sacrificar animales si se van a meter si apedrían a una mujer hoy día tú te preocuparías vamos a tener que sacar a Rubén de ahí porque Rubén como que no está te voy a hacer una pregunta mi pequeño saltamonte no quería porque los diecos sagrados no están en eso pero oye ya que tú eres profeta y tú estás casi casi invalidando la Biblia entera porque todo lo que tú has dicho mayormente es una invalidación sí porque si la tenemos entonces en qué parte encaja la posición tuya como profeta porque tú desde el inicio dijiste que tú eres profeta entonces que la gente te llama como profeta y que tú tienes ciertos encuentros ciertas visiones de dónde de dónde tú sacas la referencia para para que la persona te autodenomine o tú mismo te autodenomine como profeta yo no yo no me autodomino te digo ahorita yo no me autodomino la gente ok la gente pero tú entendiste no la otra persona no porque fuiste tú que lo dijiste porque yo no te lo pregunté pero vamos aquí fuiste tú escucha mi pequeño fuiste tú que dijiste cuando tú llegaste no quería decirte pero ya que tú estás tan cómico vamos en el cómico tranquilo tú fuiste que dijiste cuando tú llegaste que tú has tenido un encuentro y que tú has visto tú eres vaina Charles Javier y que tú llamas a los mutantes entonces yo lo que te pregunto es háblame de cómo tú lo llevas a la luz de la palabra eso si tú prácticamente ves en contra de la Biblia de qué libro de qué concepto de dónde tú sacas el concepto profético o que la gente te llame profeta digamos que no eres tú que no eres tú que lo dices es la gente que te lo dice y la Biblia dice para darte un punto hay muy buena la pregunta es la misma Biblia que él dice que tiene desde el pensamiento hebreo que dice nadie profeta en su propia vida por eso por eso te lo estoy diciendo pero por eso te digo cómo se la puede creer no pero lo principal de todo es que para hablar de profeta tú tienes que hacer referencia a la Biblia tú no puedes hablar de profeta sin hacer referencia a la Biblia porque el concepto profético es de ahí el que viene usted invalidó aquí todos los conceptos bíblicos no no todas las doctrodas toda esa doctrina toda esa dogma y doctrina que no tiene que ver nada con la interpretación correcta que se debe aplicar en ese punto en ese punto yo te la di en ese punto estoy de acuerdo contigo hay interpretación dile a mí no me importa que tú me la de díselo el problema me lo yo te la puedo dar pero usted está de acuerdo con él pero aún así usted mejor defiende esa postura que él dice que está incorrecta yo soy como énfasis yo estoy copiando de énfasis cuando hay que dársela hay que darle cuando hay que darle duro hay que darle duro señores veloz se la dio una gente sí dile qué pasa mira yo salí de yo salí de un mundo es más si usted si aquí hubiera un psicólogo espérate si tú eres psicólogo y yo te yo te yo te oye si aquí hubiera un psicólogo no 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 sabía si yo te cuento tú como psicólogo que estudia el caráctel del alma de la persona del alma sí 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 la psicología es que principio de alma de qué hablador los psicólogos no pueden estudiar nada del alma ni los pastores ni nadie te vas a tener que enseñar qué es lo que es la nechama del alma contrátame que te voy a explicar hey mierda yo debería de estar ahí adentro mierda ven acá Rubén saca Superman sacame Superman no 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 quiero ese hombre aquí J.R. déjame ser también J.R. que J.R. que está callado Rubén está callado vamos Luis vamos Luis pero vamos de la babaca no es Atena Saori dime ahora va quién es Saori dale 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 con lo que un psicólogo te respondería mira qué pasa con lo que tú me hablaste ahorita de profeta de profecía y eso yo vengo de dos generación padre y madre tú me estás odiando pero dale padre y madre yo nací de dos no nací de dos casos en esa era la familia completa él tiene como un ego ahí verdad no 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 espérate papi vamos a destruirlo déjame decirlo yo te voy a hablar yo te voy a hablar es la profeta no porque yo quiero la gente que me llama profeta hasta ahora está de 10 a 10 aquí es verdad ya repartió ahí está todo el mundo no eso es mentira tú el mundo tiene que estar de acuerdo con él qué ah buena déjame hablar con el psicólogo dale déjame hablar con el psicólogo mira mi madre en los tiempos de delincuencia tú eras delincuente no no espera déjame decirte la delincuente era ella ok ok era a nivel cristiano todo el mundo la conoce aquí en la ciudad en Santo Domingo completo cómo llama ella la pastora belinina belinina pero cuál le falta un dedo tiene un machetazo la pastora de la 42 ¿sabes quién fue quien controla la 42? no Dios a través de esa mujer que controla la 42 mi barrio seguro para tú poder entender esa historia tienes que escuchar a la gente que estaban ahí dentro que yo si estuve ahí dentro y vi en medio de tiroteo ah yo pensé que era ver Salini ok ok no 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 en medio de tiroteo yo salía arrepentiendo a la gente y se le caía la pintura en la mano visto por mis ojos mi madre era un delincuente mi pai otro delincuente más tu mamá no era así ni tu papá ni nada no no tú no tienes nada que aportar en la sociedad mi pai otro delincuente más es o sea que todavía no fue ya falleció era otro delincuente más que habrá lo tengan sus antos era otro delincuente más el tío mío a la edad de los 20 años el micrófono por favor según las historias que he escuchado de él fue uno de los que inventó atracar arrebatando cadenas de motores en esa era no recuerdo bien los años que eran no he investigado bien atención de crimen pero en ese en ese tiempo ese personaje venía representando como el líder de todos los delincuentes de todos los barrios en los tiempos que andaban con cuchillos andaba con pitola atracando banco entonces el otro tío mío no voy a decir su nombre voy a decir su nombre que está preso por una cosita que hizo por ahí ya está buscando de Dios gracias al creador en los tiempos de cuchillo andaba en la misma way valiando gente en una delincuencia total yo nazco yo nazco bajo esa influencia entonces a la edad de los 15 años yo salgo de la cuarenta del capotillo 5 años duró en la calle de 15 a 20 a la edad de los 14 años falsificó cédula para poder entrar a las dicotecas poder vacilar con los artistas monquiblatos esa gente todas las loqueras no menciona mucho esa vaina no no porque es una falsificación porque es una falsificación fue un testimonio que él vivió ese proceso entonces te voy a explicar la mayoría la mayoría de cristianos utilizan los testimonios para televisar el tema y para salirse de los temas para tocar el corazón no porque todo el que viene con testimonio en la entrevista que tuvimos que se convirtió en un debate pero estamos esperando estamos esperando después de todo ese proceso el asunto es que yo como psicólogo a mí no me toca el corazón nadie no no porque no es para que te toque el corazón es que tú interpretes el resultado de dos generaciones en una persona la única persona que yo conozco que le toque el corazón a la gente es Cano el de Mortal Kombat seguimos entonces yo salgo bajo esa influencia por poco la hago realidad esas dos influencias de esas dos vidas porque siempre estuve oferta de narcotráfico siempre peleaba de pequeño en las escuelas en los barrios me tenían como caco caliente ahora ahí ahora profeta ahora me tenían como caco caliente yo no me decían todo el tiempo que no iba no iba a llegar a los 20 años pero en una campaña por la misión de los 20 años los años que yo tengo 30 30 eso son 10 años del mundo espiritual que tú tienes ¿cuánto? tú te fuiste antes de los 20 tengo que ayudarte loco déjame explicarte de algo entonces cuando yo salgo de ese mundo no te voy a explicar a otras cositas porque cuando salgo de ese mundo yo me alejé totalmente de la delincuencia me alejé de todos mis amigos que hoy en día están muertos de otros presos un paréntesis espérate que quiero hablarle algo ¿a ti te predicaron de Cristo o te hablaron a ti? es que normalmente te van a predicar de Cristo porque en el cristianismo aquí fueron los católicos entonces tu vida la cambió ese Cristo predicado desde lo católico no la influencia espiritual que aconteció ahí entonces tiene validez y resultado esa predicación de Jesucristo para tu vida lo que yo te quería hablar ahorita no 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 escúchame yo estoy a punto de llorar pero aparte de eso yo lo que quiero saber a ver a ver tú me estás contando una historia que es lo que en síntesis tú estás tratando de refutar tú me estás diciendo a mí me predicaron yo estás hablando de los profetas y los asuntos te voy a decir cómo surgió sí ¿me entiendes? porque es algo espiritual que cualquiera puede oye tú como énfasis mira no me cortes 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 la idea tú te pones tú te pones en tu habitación te tranca ahí y dedicas dos horas de meditación ajá hasta te pones a hacer lo que tú quieras orar por lo que tú quieras dos horas meditando contigo mismo buscando en tu yo interior buscando eso eso que tú tienes dentro porque tú tienes tú tienes un yo interior tu pequeño Dios una esencia espiritual superior dentro de ti y puede venir se senta a esa gente y te habla una voz y te dice esto, esto, esto y esto ok una voz y tú y él y al que tú se lo estás diciendo no puedes remotar mira, mira no desvíes el punto porque a mí me interesa lo que tú dijiste yo estoy hablando base a algo a base a lo que él me preguntó claro, pero tú estás hablando en base a tu propia experiencia personal lo que yo quiero que tú me digas es cómo en esa experiencia personal a ti te predicaron un Jesucristo que tú quieres combatir porque tú dices yo no combate nada de eso escúchame es que lo interpretan mal escúchame tú te pones nervioso no, yo no pongo nervioso no, yo te escuché mira es un mecanismo de defensa yo lo uso también yo soy apologista mira tú vuelves y dices sí todo eso que yo viviendo generaciones de delincuencia me predicaron a Jesucristo un Jesucristo falso un Jesucristo que la Biblia está mal interpretado pero cambió mi vida me transformó entonces yo lo que quiero que tú me digas es cómo algo que es falso transforma tu vida porque tú tú vienes aquí a refutar lo que transformó tu vida tu mamá pastora por la gracia de Dios es que yo no estoy refutando nada lo que tú dices que estoy refutando yo estoy refutando a las malas índices no, no, no eso lo está diciendo usted tú tienes congelencia a tus ideas para yo poder hablar yo lo voy a tener todo en contra 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 yo lo único que está conmigo el que está escuchando que no está hablando es aquel hombre que está allí tú crees en Jesús pero no crees en Dios es aquel hombre que está allí el Jesús que le predicaron es el falso pero él transformó su vida lo sacó a la delincuencia entonces tu vida es una falsa no, no es que una cosa no tiene que ver con esto no tiene que ver es que tú te has contradecido yo quiero estar veloz siendo veloz ya no juntos es aquí donde yo me siento ya hay un psicólogo no, no, espérate espera ahora yo voy a hablar a mí déjame decir algo ahora lo que yo entiendo es que él tiene muchas ideas en la cabeza no, no, no de muchas diferentes fuentes tu hija ha muerto él tiene muchas ideas en la cabeza de muchas diferentes fuentes y con cada pregunta que se le hace con cada cosa que se le refuta él saca de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí lo quiere mezclar todo y todas esas ideas no terminan de aterrazar no, de conceptualizar correcto él no las termina de conceptualizar no me deja porque claro oye es que el trabajo de una persona no, te estamos dejando no dejando es que si tú tienes una idea concretamente clara tú nos llevas a nosotros pero tú simplemente como tienes de aquí esto lo saca de aquí esto lo saca de allá esto lo saca de allá es un laberinto cuando lo juntas todo ah pues eso es una cosa cuando dice la otra ese Jesús que tú prediques es un laberinto no porque él habló él tomó enseñanza de Gilel de Gilel ¿sabes quién fue Gilel? no, el Jesús que yo reconozco ¿sabes quién fue Gilel? claro y él habló de muchas enseñanzas de Gilel y muchas enseñanzas de Chamay entonces qué hizo él pero fue a Jesús que te predicaron no a Gilel pero espérame ahí entonces tú tienes una confusión a ti te dijeron es que Jesús Gilel va a transformar tu vida es que ese Jesús a ti te hablaron del Jesús que tú quieres venir a refutar entonces tú no tienes una idea clara en lo que tú quieres venir a conceptualizar por eso nosotros en una te queremos entender y luego tú te despidas y tú vienes y tú vienes a refutar aquí a un profeta que dice que viaja al Edén cuando tú tienes como 50 Edén en tu cabeza no digas eso porque ahorita los pastores espérate ahí los pastores amigos míos que van a ver el programa no me van a querer invitar por cosas que tú estás diciendo no, pero espérate tú estás hablando entonces la mente es contra de de eso que siguen los pastores que te invitan no, no, es que yo en ningún momento es que yo es que yo es que yo en ninguna iglesia en ninguna iglesia yo voy a hablar a doctrinar a nadie porque tú estás haciendo falso porque tú ya estás presentando a los pastores a los pastores escuchen no estás presentando un mensaje que él no quiere vivir porque él está en contra de Jesús lo dijo aquí en vivo puedes reproducir el video en Jesús de esa Biblia no es el mundo pero ese es porque te predican yo no dije eso ahora yo sí yo sí creo no dije eso es cierto lo que dice Superman claro porque es que él no tú tienes que organizar tu idea de finita porque entonces tú estás predicando en el público una cosa y crees otra cosa entonces es que tú pam pam el vino vino y la palabra dice que dos que un río no puede manar dos aguas no hay una coherencia no hay coherencia sí pero ok está más incoherente que Jesús mira mira que es lo que pasa no no porque si le conviene te la da eso déjame explicar déjame explicar no si tú dices que los 10 mandamientos que tú pusiste que son 14 por la iglesia católica romana a la cual también creo que esa Biblia tú la estás desechando yo no te he desechado nada si tú me dices a mí hay una ley moral de Dios los 10 mandamientos eso me lo dice ese libro traducido como yo lo veo y te la tengo que dar ahí ahora si tú vienes y haces un arroz con mango de eso no te puedo dar el arroz con mango ¿qué es lo que yo hice? hey debí de quedarme ahí no debí de poner tú dices no 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 está de nada está simple está simple todavía déjame explicarte qué es lo que pasa es que usted no tiene ese nivel espiritual está simple está muy simple ya se lo dije déjame explicarte qué es lo que pasa mira lo que pasa es que tú redundas mucho en los temas entonces cuando tú un medio tú quieres redundar 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 al final se pierde demasiado tiempo y la gente se aburre de la entrevista y se aburre hasta de ti de lo que tú dices porque eso Rubén Rubén lo tenía al principio y yo eso se lo quité a Rubén entonces cuando tú vas a un medio lo que tú quieres tratar de transmitir tú no puedes tomarte 10 horas para tú transmitir eso eso es lo primero esa historia que tú contaste no solamente fue la historia lo segundo fue la historia yo te hice una pregunta no tú estás redundando de hace rato yo escucho todo de ahí afuera porque tengo mi forma de escucharlo porque mira qué pasa no telepatía no cámara con audio y de todo mira entonces ventana te lloro no 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 lo que pasa es que tengo que darle la razón tengo que darle la razón al invitado no puedo me entiendes mira que es lo que pasa tus conceptos no es que está mal yo entiendo que tú tienes que sé yo cuántos años estudiando y toda esa vaina pero nadie te va a poder entender hasta que tú seas un poco más resumido y más específico entonces sea un poco más específico cuando tú digas algo porque ejemplo yo te hice una pregunta ya que tú dijiste que la gente te llama profeta yo no te pregunté si tu mamá en Cristo Rey era una persona conocida yo no te pregunto nada de eso para que la gente entienda mira profeta por tal cosa tal cosa tal cosa y tal cosa pero nosotros comenzamos con la Biblia que a nivel bíblico como tú puedes hablarme de que tú de que la gente te llama profeta o que tú eres profeta que tú has tenido encuentro o lo que sea que sea si para tú tener eso tú tienes obligatoriamente que cita la Biblia tienes que entrar en la Biblia obligatoriamente o sea sacarlo de ahí entonces de la Biblia entonces tú te fuiste para Cristo Rey para un machete para qué sé yo quién entonces eso normalmente lo utilizan los religiosos para entretener distraer que eso conmigo eso no funciona y con la mayoría de aquí tampoco eso fue lo que te quiso dejar dicho Rubén cuando tú entras por ahí tú tocas el lado sensible de la persona y las personas de una vez te van a decir que sí eso es como cuando un predicador tenga un altar y abre una mierda un disparate entonces como tengo el altar y nadie le puede preguntar hay que coger todo lo que el predicador dice pero hay cosas que son disparates que tú estás diciendo entonces tú quieres que te escuchemos porque te podemos escuchar no y lo escuchamos mucho pero trata de ser específico con lo que tú vas a decir porque redunda demasiado entonces no vamos a hacer una entrevista de tres horas pero no tiene una idea central de dónde está hablando ah perdón en algún momento he apoyado alguna idea tuya en algún momento he apoyado alguna idea tuya tú puedes decir que no no y sin embargo yo estoy más de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo de lo que tú te imaginas y él lo sabe pero como tú lo dices o sea yo tengo que hacerte preguntas para que tú le deas la vuelta y lo aclaras lo que pasa es que tú tienes que entrar en el tema como va exacto tú no te entrando tú te redunda en el tema el único que no se va a sostener según las escrituras según las escrituras ningún gentil puede ser profeta según las escrituras la escritura dice que el eterno levantará profeta del eterno no pero puede ser profeta de otros y puede ser profeta de oficio también según las escrituras por cierto nosotros lo decimos nosotros a ustedes pero no es que nosotros nosotros lo podemos decir porque había profetas pero según las escrituras antes o sea había de otros dioses de otros pueblos habían profetas no se le llamaban profeta pero no el pueblo hebreo según las escrituras un gentil no puede ser profeta del eterno del eterno pero puede ser profeta de otro pues si no es profeta pero que Balán era profeta y dice la biblia que era profeta pero y era un profeta y se llegaba a los animales se lo pegaba a los animales ¿quién quién quién quién? Balán Balán Vilán esa parte esa parte y le dice ¿y sabe qué significa Vilán? Balán yo le dio un propósito a Balán ¿sabe qué significa Balán? no no puede haber propósito se le daban a los animales ¿sabe qué significa Balán? no porque es que ningún ser ningún ser humano delante de Dios está exento de maldad y de pecado ¿sabe qué significa Balán? no importa Balán significa profeta torpe exacto Vilán profeta torpe y se llegaba a los animales y era un profeta a mí Balán era gentil de la zona no era israelita y veló y la mayoría de ustedes ejemplo Rubén lo tiene Balán a mí personalmente no me interesa qué significa Balán a mí personalmente ¿tú lo que quieres saber por qué él es profeta? no que yo no ocupo yo no ocupo mi mente de quién sabe de que el Haru Hashem ni que viene del hebreo yo no me voy a complicar la vida pero ya él te respondió implícitamente porque mira no yo entendí pero como él me está hablando de Balán pero mira otra contradicción él dice no hay profetas gentiles pero él deja que le llamen profeta y él como se presentó aquí como profeta entonces eso es otra contradicción tú no eres profeta porque tú eres gentil te dije según las escrituras por eso te pregunté tú no te guías por las escrituras él dijo que la gente lo llama profeta no debe de aceptar no debe de aceptar pero qué te dije de las legislaciones judías yo te he dicho a ti que yo soy profeta o pastor o abuelo qué te dije de las legislaciones judías profeta te unjo como profeta qué te dije de las legislaciones judías ahorita qué te dije de las legislaciones judías qué te dije de las legislaciones judías eso son las leyes de ellos sí leyes de ellos ese es el sexo espiritual tú no eres profeta pero ese es el sexo espiritual tú no lo puedes negar si la boca tú no eres profeta tú sabes lo fácil que se maneja eso porque este no está haciendo su trabajo si él estuviera haciendo su trabajo él tuviese preguntar lo que yo te voy a preguntar ¿a qué vino Wilfred Corporan y le dijeron eso mismo? entonces tú eres profeta yo mismo lo tenté y yo no tengo que decirle a los muchachos tú recuerdas lo que le hizo yo vi a un profeta ese tipo aquí agarró un chamaco ahí que estaba en el quino y le dijo tú viniste a su negocio de tal forma bueno el video está ahí ese tipo comenzó a profetizar todo lo que dijo bueno producción que es apirante ateo producción todo lo que ese tipo le dijo a producción es cierto ahora sí usted es apirante ateo ese tipo todo budista que bonito todo lo que ese tipo dijo acertó ese tipo acertó entonces vamos a hacer la oración y vamos a demostrar el don profético ahora mismo vamos no lo que pasa es que él es profeta no no permiso 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 que él es profeta pero espérate ahí porque es que eso no es así es que tú no puedes estar manipulando es que el don profeta tú no puedes estar manipulando es que eso no se manipula no 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 eso no se manipula no es manipulación porque una cosa que yo me siento aquí mira mira dice la palabra mira me van a hacer hablar de la palabra yo que no hablo de la palabra mira que chévere una cosa que yo me siento toma a mí que yo te responderé y te enseñaré divinas cosas que tú podrías conocer y es interpretación entonces eso es sencillo si tú eres profeta lo que tú declarases en la tierra se cumplirá eso es si mencionaste que los profetas ya que tú estás hablando de los profetas los profetas de la antigüedad hasta por su propia unción los profetas podían desatar un caos y lo desataban no ni en el nombre de Dios pero hubo uno que mandó a más cuando Eliseo hubo otro que paró supuestamente el sol hubo otro que Elías descendió a fuego del cielo pero ya Elías fue en el nombre de Dios el mismo Eliseo tan duro el mismo Eliseo tan duro Josué que muerto resultó un muerto el muerto cayó un muerto donde él estaba en su hueso de lo duro que era Eliseo escuchen los casos que ustedes están mencionando ninguno de esos casos no se hizo sin el poder de Dios no eso es mentira Josué yo no he leído que Josué por su poder paró el sol entonces los niños que se comieron cuando Eliseo fue Dios que mandó que mató tú tienes que ser coherente para tú defender a Dios porque tú me estás diciendo que es un asesino eso no es una profecía eso no es una profecía eso es una maldición eso no es una maldición oye si pero lo que dice es un asesino Josué fue que paró el sol con su poder no un ser humano paró el sol oye que lo que pasó que lo que pasó con Eliseo fue una maldición Eliseo que lo que dice fue una maldición no eso fue poder siempre en las escrituras se limita poder de él se limita lo que están esperando ilusión porque él ahora mismo iba a librarte de ese espíritu de ese espíritu rey si que tú tienes tú eres profeta y tienes poder propio que no viene de Dios él opera con la 21 divisiones que pregunta de que si aquí es lo que queremos ver poder de Dios señores pero no te liberes en la entrevista que él va a demostrar ahora concho le dale eso no eso ya lo hicieron aquí también eso lo hicieron ya claro aquí lo hicieron el líquido el líquido él no lo creía velo y cuando lo vio dijo el polvillo ahí fue que velo comenzó vamos 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 a hacer reverencia aquí lo más que yo bebi es refresco pero déjame profeta pero yo estoy diciendo yo bebi refresco yo no bebi ese vino profeta yo te dije ahorita que ese don profético no se manipula no lo manipule ahora es por nosotros eso va a salir también eso no se manipula reverencia por favor es que por más que yo quiera intervenir con don profético eso no eso no tranquilo tranquilo bueno elías 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 desafió a todos los profetas los profetas y él y él hasta se le rió y después le dijo échenle agua a todo eso mojeme todo eso yo personalmente eso yo lo he hecho ya que tú estás hablando de que tú eres profeta no no porque los profetas ya tú no pero no no tranquilo no 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 sí porque él quiere decir que va no 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 velo te está pasando vamos a bajar la cabeza reverencia al profeta podemos operar el don profético porque eso no se manipula olvídate de eso reverencia revero reverencia pastor pastor dirige esa oveja que está dirige esa oveja que está como media perdida es que el profeta aquí es usted no pero dirija que usted es pastor no 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 hey pero van a distraerlo que quiero un milagro algo cuando viene a ver Dios le va a decir a Francis lo que necesita sabéis no se lo dijo a través de ya de cosas es que el Wilfred él tuvo bien cada profeta va a venir si un profeta le dice una cosa y otro le dice otra cosa yo me pongo chivo sigan fluyendo con los estudios sigan fluyendo déjate de mí sigan fluyendo vamos a seguir hablan preguntas de los estudios bíblicos pero y que es lo que pasa con los proféticos es que él es nuevo creyente sí sí son nuevos creyentes no 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 pero es que no mira dame explícate algo ya esto lo voy a decir en serio no va a decir nada profético tú me trajiste como profeta en realidad yo no sé cómo yo te traje porque tú me escribiste para tú venir como todos los invitados yo le doy la oportunidad de que venga pero nosotros tomando la la oportunidad de que tú eres profeta te decimos vamos a dar tú no le llamaste profeta él se presentó él pues no yo no le pregunté no yo no me presenté como profeta yo no me presenté como profeta pero yo estaba sentado pero es que es que está mal si yo le presento a Dios yo creo y yo ¿qué tiene de malo a su milagro? porque aquí nosotros tuvimos los mellos y los mellos hicieron milagros aquí también los mellos hicieron milagros sí entonces yo no entiendo un milagro un milagro tú tienes que tú tienes que instruir a estos muchachos pero ¿cómo instruir? me gustaría ver si tú me lo puedes alargar me lo halla no, no, no yo a veces lo tengo más corto ¡alobado! ¡es un milagro! no, no, pero ¡brazo corto! no, él yo no te voy a tomalo hablando hablando de esto de brazo corto de alargar el brazo corto hay hombres que necesitan que lo ayuden a alargar usted ve señores hago constar ah, pero acá es el lazo hago constar si alargan el brazo para que no vayan a creer si alargan el brazo para que no vayan a creer que soy yo el problema vino Wilfred Corcoran y se probó ellos son los que le tumban la unción a los profetas que venían aquí ellos ellos consten que posiblemente él iba a fluir ya no pudieron por las escrituras y ahí vienen atacando por otra cosa ¿cómo así? por el reto que estás refutando las escrituras ey, por cierto yo no estaba aquí cuando tú te hablaste de la escritura no, pero él dice él dice las escrituras esto que nosotros tenemos que le predicaron a él mismo que le predicaron a su madre que le guardamos mucho respeto que le predicaron probablemente a tu padre que también que nuestro respeto también que Dios lo tenga en gloria hacemos constar independientemente de lo que diga Abeló que él no hizo nada profético él es profeta pero no hizo nada profético lo que estamos diciendo que es lo único que yo no te puedo dar porque esa es mi postura ¿verdad? y yo respeto la tuya lo único que no te puedo dar es que esa palabra que fue la que transformó tu vida tú digas que esa palabra no está correcta al día de hoy y tú quieras hacerte un judío que no lo eres eres un gentil dominicano ¿verdad? y no eres judío y y tratar en una entrevista de por ejemplo tomar las partes serias que uno pueda aprender algo de ti porque sabemos que tú tú tienes conocimiento yo me di cuenta o sea tú no eres un improvisado tú me hablaste de cosas que yo también estudiar ahora lo único es que yo no te puedo ¿qué estás observando en la testa superman? pero no espérate eso es lo único que yo no te puedo reconocer que si Pablo te dice algo yo te recomiendo que si tú tú respetas a 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 razaul razaul porque no estoy acostumbrado a llamarle así yo estoy acostumbrado a llamarle como yo lo leo en los textos que yo recibe es que me lo levanto de español exacto eso es una estupidez si tú vas a llamar a la vaina de hebreo también vámonos también para los hebreos y vámonos para la ley exacto eso es una estupidez entonces yo conocí a Jesús a mí cuando me dijeron que el verdadero nombre de Jesús es Yahshua eso no tiene sentido y después me dijeron Yeshua y después digo Jesús Jesucristo y después me dice que Dios Dios es Yahweh después Yahweh después Elohim no me importa nada Dios Cristo Jehová Yahweh Yahweh ya y punto te estás diciendo lo que te está diciendo ese libro que me imagino que tú no lo tienes después de ya una hora voy a hablar ahora exacto pero es para que para que abordemos la parte seria pero otra cosa estás poniendo palabras en mi boca que no he dicho número uno como que por ejemplo está diciendo que yo dije aquí está diciendo yo dije aquí que yo no creo en la escritura y que no creo y que no creo en ese Jesús que me predicaron a mí yo nunca he dicho eso nunca he dicho eso lo que siempre he dicho desde que inicié Jesús no era Dios eso van a ser los trailers del video eso van a ser los trailers lo que siempre he dicho desde que inicié que Jesús no era Dios es hablando de la mala interpretación que muchos cristianos hacen y siguen y te dije que hay muchas malas interpretaciones eso es lo que yo he hablado y dije que muchas iglesias idolatrían a ese Jesús como Pablo no Pablo nunca dijo que él era Dios claro que sí no si tiene una apologeta tiene que estudiar si tiene la Biblia si tiene la Biblia textual la Biblia textual le dice a usted los textos que fueron añadidos y en el año que fueron añadidos ahora tú me estás agregando y Anastasio los textos añadidos que tú dijiste que reconociste lo que yo leo los textos ahí son añadidos y es muy fácil tú tomas los textos añadidos tú no hagas tu hielo porque tú tienes textos añadidos pero que no digas eso porque son otras cosas yo he dicho eso si yo te digo a ti que Pablo sí lo reconoció como Dios no eso es mentira pero no solo Pablo yo te digo a ti que Isaías lo reconoció como Dios para él no a tu antiguo pero es que un Dios en el término en el término un Dios significa juez eso es falso eso es falso porque en Isaías no se le llama en Isaías no se le llama Elohim en Isaías no se le llama ¿qué interpretación tú puedes utilizar el ojo pequeño el ojo que lo ve todo Elohim el hombre no es lingüístico tú me dices no es lingüístico él sí él es lingüístico bueno tú quieres que yo te hable a Moisés a Moisés el creador le dijo el creador le dijo a Moisés tú serás Dios para el faraón preséntate ante él tú serás Dios para el faraón dice el texto literalmente Dios para el faraón juez ah ahora se interpreta no juez ahora lo interpretamos no no se interpreta pero tú no acabaste de decir ahora mismo que tú tienes conocimiento tú viste que fue así pero entendiste que fue así no tía se acabó ahí se acabó ahí el tema vamos para otro no 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 tú sabes tú sabes quiénes utilizan el tetagramatón en Israel quiénes lo utilizan el tetagramatón nadie lo puede utilizar y por qué Jesucristo lo utilizó no tampoco lo utilizó tampoco entonces en el nuevo testamento no se menciona la palabra yo soy el que soy el Dios faraón en el nuevo testamento no se expresa la palabra no se escribe no está escrito exacto donde Moisés donde Moisés le dijo al faraón yo soy el que soy donde buscame un texto en tu biblia donde Moisés le dijo al faraón yo soy el que soy donde y que tiene que ver una cosa con otra claro ese es el problema no porque lo diga pero no porque lo diga Jesucristo dijo yo soy el que soy eso no es el nombre Jesucristo dijo yo soy el que soy lo que yo no significa eso escucha Jesucristo dijo yo soy el que soy no le dijo yo soy juez como ustedes y a nadie pero eso no significa eso Jesucristo dijo yo soy el que soy lo que yo no pero si tú no me escuchas donde Moisés yo estoy hablando donde Moisés dijo no el tigraje tuyo a mí no me explica no porque lo estás aplicando tú tú mencionaste a Moisés vamos a seguir siendo amigos somos amigos yo personalmente me callé porque él no profetizó es profeta pero ahorita se va y me quiere mandar a juicio porque no profetizó pero sigue yo te pregunto seriamente donde Moisés dijo lo mismo que dijo Jesucristo frente a los fariseos que yo soy el que soy donde lo dice la Biblia que él dijo yo soy el que soy y se refirió a que él era Dios exacto por eso lo querían matar y también se lo dijo el día y también se lo dijo el día que lo estaban juzgando cuando citó al profeta el texto tiene la razón búscalo pues yo no tengo la Biblia en la mano busca el celular pétale tu celular si yo pastor ahora tú tienes la Biblia a ver a ver de ahí la Biblia a ver mira delante delante no 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 porque lo busque él yo no lo voy a usar no no tranquilo mira yo soy yo voy a quedar con el mentiroso y los pastores los pastores son amigos míos le predico a Cristo está bien pero escúchame mira a Cristo le predico no 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 es que Cristo me dio es que es un mesín mi intención mi intención no es no es ponerte en una situación en la cual tomando en cuenta que yo estoy de acuerdo con él en esa parte yo siempre he dicho que yo creo que Jesús es el hijo de Dios claro pero no que es Dios y vos por ahí que te escribís y cuando te escribís te escribís por eso tú puedes estar de acuerdo con él pero yo voy a quedar como un mentiroso delante de tus pastores que te invitan tus pastores si ellos te dicen que es mentira mi pastor no cree que Jesús es Dios pero no es otra cosa yo te estoy hablando del texto cuidado mira no está de cuidado es que Jesús no es Dios eso es una cosa que no se discute señores aquí no estamos hablando de si es o no aquí estamos hablando de que él dice que es mentira lo que dice el texto tus pastores pero es que tú no has buscado texto tus pastores no pero olvídate mira me voy a inventar algo te voy a hablar una mentira según tú el texto el texto cuando Jesucristo dijo antes que Abraham fuese yo soy lo querían apedrear tú me estás diciendo que es mentira que la Biblia no dice eso y ahora porque es fácil exacto y te digo a ti Moisés nunca dijo te busco un texto que verás que no va a hablar más yo soy el que soy si tomo un texto no va a hablar más amigo si utilizo la Biblia como tú lo estás usando no vas a hablar pero estoy hablándote de ese texto es mentira que hay un texto al garrote así pero como al garrote tú me estás diciendo que es mentira lo que estoy diciendo lo pego en un costado boom no va a hablar porque eso es lo que tú estás haciendo tú no estás interpretando nada yo no te estoy interpretando te estoy diciendo que es mentira que me estoy inventando algo que la Biblia no dice pero el que es lo que te inventa antes que Abraham fuese yo soy ¿qué significa eso? por eso lo querían matar ¿pero qué significa eso? tú no acabaste de decir ese es el problema ese es el problema que vimos ahora el mundo sedentable del cristianismo ese es el problema interprétalo como tú quieras te dije a ti Moisés nunca le dijo a Faraón yo soy el que soy Jesucristo le dijo yo soy el que soy a los fariseos lo querían matar tú me estás diciendo que es mentira lo que dice la Biblia delante de pastores que te invitan a ti a iglesia entonces tú me pones a mí de mentiroso como que yo estoy inventando como un texto él está poniendo la Reina Valera no no interprétalo interprétalo como tú quieras todos los estudiosos lo saben él como invitado dime desarrolle tú ya vamos a darle invitado que desarrolle porque en realidad yo estoy casi danzando pero ¿y cuántas veces vamos a desarrollar? ah ya es verdad es que yo estaba comiendo pizza después tú me estaba comiendo de 10 a 10 ¿qué fue que te dije? estaba de 10 a 10 ¿y ahora? ¿cuánto estaba Francis? yo no he hablado tú te vas a ir con 10 días yo no te quiero quitar tus puntos no porque usted me está remitiendo con bulla porque usted no me está diciendo nada tú lo que viniste fue a darnos clase a nosotros no porque hablamos de algo porque el problema ahorita es la palabra de la mística yo con la palabra de Dios soy peor que Alvarito yo soy peor que usted yo soy peor que usted yo soy más celoso que usted tú viniste a darme clase a mí me estás llamando con la Torah con la Biblia yo soy peor que usted bueno tú me has demostrado algo que yo ni quiero decirlo en el aire no es que yo soy peor no te lo puedo decir porque usted puede tener una percepción su percepción es suya no tiene que ver con mi realidad pero es mi percepción pero no tiene que ver con mi realidad no pero es mi percepción es mi percepción dale velo dale velo no no está bien no te preocupes ok dame a ver si entiendo algo ok ok de acuerdo bueno está bien lo dejo a usted yo personalmente estoy decepcionado porque él no profetizó porque eso podrá traer juicio a tu vida si tú no dices lo que tú tienes que decir yo tengo que decirlo ok dame a ver si entiendo algo en resumen Rubén él lo que dice es que Jesús simplemente fue un Mesías eso es lo que tú estás diciendo es una pregunta que estoy haciendo para yo recapitular no lo que estamos hablando ahorita del Mesías dame un resumen de lo que estamos hablando ahorita del Mesías yo dije ahorita un resumen no no un resumen dame un resumen pero yo en ningún momento dije ahorita como él estaba diciendo que yo dije que yo no creía en el Jesús que se me predicó y que ese Jesús el resumen es para que la gente entienda lo que no entendieron entienden pero tú le escuchaste que él dijo que Jesús ese Jesús que me predican que me cambió que yo dije que no creo en él no redundes a la gente ok dale un resumen para que ellos entiendan que es lo que tú tratas porque tú redundas mucho no no pero porque tú no me dejamos hablar pero y cómo la idea el problema es que tú la idea lo que yo dije fue que al personaje Jesús al histórico nosotros lo idolatramos y no hacemos énfasis como hicieron los apóstoles en el Cristo que él se convirtió ¿me comprende ahora? yo estoy de acuerdo con eso el apóstol Pedro dijo a ese Jesús que ustedes crucificaron Dios lo hizo Señor y Cristo y todas las palabras que se refieren hablando de ese Jesús que vivió en la tierra se habla como Cristo no se habla como Jesús eso fue lo que yo hablé en ningún momento yo se la di como persona porque él siempre él como persona fue uno de los hombres más elevados de su generación un hombre común un hombre común sí no es ningún judaizante porque era un judío sigue 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 que tú estás resumiendo entonces lo que yo dije fue que nosotros los cristianos nosotros alabamos más la gente alaba más a ese Jesús que al Cristo que en realidad se debe invocar porque siempre los apóstoles le dijeron clamen a Abba por el Cristo que vengan que vuelva el Cristo eso es lo que siempre se prometía siempre lo que los judíos y lo que los apóstoles que eran judíos querían que viniera el Cristo y todavía hoy en día siguen esperando ese Cristo entonces de ahí fue que él está diciendo está tornando con todas esas ideas que yo no he dicho no tú estás negando el apóstol Pablo mi gran Dios y salvador para los judíos en el momento en el que estaba Pedro Juan para los judíos la persona no era importante lo que importaba era el Mesía o sea y como hasta la fecha hasta la fecha cada año se sacan diferentes personas a ver si cumplen con lo de Mesía porque no importa quien sea lo que importa es el Mesía entonces lo que está diciendo es que nosotros como cristianos hoy en día no nos importa el Mesía nos importa la persona que es el personaje de que realmente la Biblia no dice cómo se llama no eso es lo que él dijo que es cierto no dice cómo se llama dice será llamado su nombre Emanuel será llamado Jesús será llamado Mesía todo eso son atributos Dios con nosotros Salvador y Mesía que no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos que es un Mesía hoy en día un Mesía es un ungido un Mesía es un rey un rey judío hasta un libertador se le llamaba Mesía es un rey judío libertador pero el que yo esperaba solamente en las escrituras en toda la historia bíblica dos Mesías solamente existen dos Mashiach solamente existen según la Taná un Kohengadol un sumo sacerdote y un rey no puede haber otro Mesía porque el Mesía el Mesía era el que se ungía con la Santa Unción el que le derramaban aceite de la Santa Unción que eso estaba ahí en el templo solamente para esos dos personajes como el rey Saúl que lo ungieron con la Santa Unción fue malísimo delante de Dios y Dios lo desechó así de siempre es que las acciones no tienen que ver con nada según la Biblia el parámetro del Mesía es David y tú conoces la Biblia según la Biblia el parámetro del Mesía es David o sea es otro David que iba a venir lo único que yo le puedo decir a ustedes que en mi caso no profetizaste en mi caso ¿me entiendes? no porque ya los otros los temas de ustedes son de ustedes yo no me meto en eso porque yo quería que tú hicieras una prueba de profética porque yo pude percibir que él no tiene el don de la profecía ¿cuál es el que él tiene? tú lo percibiste él tiene un espíritu de error y de homosexualidad entonces lo único que le puedo decir es que ustedes mismos saquen sus conclusiones que ustedes creen de él que ustedes creen de ustedes saben que yo realmente no estaba aquí yo no hice aportes yo solamente hice preguntas ustedes mismos ustedes mismos opinan ustedes dicen que ustedes creen de lo que dijo él de lo que dijo Rubén etcétera etcétera y esto fue Dejen Relajar para que me desaparezca ahí yo hice preguntas suéngame